Se ha hablado normal hoy Tras su ultimo tiempo Pero hoy, me dice la lista Tuve a cabo aquí, tu papi no Sintan a Central Station Pago y treinando un tiki rabia Paso mi saco Me da desconfiar Y a puto un tiki fada Por bando de ponerme Me estemos a pato Está difícil para mi huac mi mes Que nada en vos pasos Ando callando mi mes Comita feliz Riba Facebook En esta Twitter Pero mint a mi mes Me importa más Mita perder cabez Tenag mi tabai Y si vos que vos tabai Laga mi miso Mudo cabaino Otra tempo para mi live life Uo 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 simbo Uo 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 simbo Pai, pai Laga mi miso Tú y baby Den nakh mi tabai Uo 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 simbo Pai, pa, 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 pa Mis saco pata Kumi no está fácil Er un love Puta simpa no taril Y tan duro si te guapo llora pa' mí Y mi tín que salió y baila cabuzón Y mi saco bota fatal De ti un vida cuyo rey de no popar Y si te huemes mi tín que realiza Y te sube el tren aquí sin vos, baby Mi po' guarda sin alargó pa' su beck y mi tabay Ven a mi tabay Y si vos quemo tabay La gammi missov Muno kavaino todo el tempo pa' mí leへig Ugo av Cimbo Ugo av Cimbo will ray La gammi missov Tu y baby den na' mí tabay Ugo av Cimbo Baa 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 Ata nos atrobó otro un día me sucón, a metas begitu dolom An。」 e disturbance que Dél me toma Mi vida quita actis pero me empoyuda Da cana tengo cana sin quita por di mi ruta Cu bota que yo a mi sol Mi te capa o en haga Da claco rabiamento claco o o turno agua Tu y mamita danach mi tabai Y la camina nunca más lo mi caí Mas se saca y cita mucho mi te viva mi life Si worry que es siguiente que copira mi wife Si darte a guarda pa mi falla pa bobir en tu pipe Si ama rap en tu bofata me empoyuda ma Mi choc y mi sabe comuę si mame romans Si tu me ame lente Si amor se mame mi con tu pipe I ti ma romans Inach mi tabai Uuoh, suienmo Si boke, si boke, potabai La camina miso Do no acaba o en ta tempo ma mi life life Uuoh, suienmo Me ha avisado pero nunca voy a querer La camina y yo So y so y lo vi pa' vida ta' seguí Mi te regalaba carche pop y wami na' insomnia free Pero tú avísame ya pa' reservar un VIP La camina y yo Ay, 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 ay Kubo of Simbo Do you baby then knock me, tabay Kubo of Simbo